¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Vamos a ver un video en particular porque no es algo que vayan a entender todos, pero quizá les parezca curioso para la gente que no es de acá, de Perú. El iceberg de sucesos impactantes con el Perú. Es un video que me atrajo, pero no sé si es que va a estar bueno porque no conozco el canal. Aunque creo que sí. Por ahí me suena bastante. A ver, son sucesos impactantes, ¿no? Como que da igual si no eres de acá. El siguiente video está basado en datos que podrían no ser verídicos. Contiene humor negro y no representa las creencias de ningún miembro de este canal. Los personajes históricos son representaciones bien pobres y los diálogos podrían no ser reales. El contenido de este canal no es apto para menores de edad. Se recomienda la descripción o la guía de tu padrastro. ¡Alto ahí, chivolo especial! ¡Chivola única y detergente! ¡Quédate quieta! ¡Quédate quieta! Porque si estás... Ok, comenzamos bien, güey. Este video es porque seguramente estabas al pendiente de nuestra temática de videos de Iceberg. Videos como... El Iceberg de... Le ha hecho un puto Iceberg a Macanaki, güey. Macanaki. O de Pedro Castillo. Los dos personajes más especiales del Perú. O de Rep... La gata va de la gata de los especiales un caer de risa. Vente, estás acá también porque te gustan los sucesos que pueden llegar de cierta manera a ser... ¡Increíbles! Es por eso que el día de hoy nos encontramos nuevamente para hablar de aquellos momentos impactantes que afectaron en gran manera... La gente es que el Perú, loco, exportamos... ...el PEP de la economía del Perú. Somos cuna de especiales acá en Perú, loco. Y al mismo tiempo... ...le afectaron la vida a tu vieja. Y es que estos sucesos fueron tan impactantes que afectaron la vida de muchos, muchos peruanos. ¿Ese soy yo? Y recuerda que tienes que suscribirte al canal y activar la campanita. Seguirme en todas las redes sociales como elbarbas.oficial. Porque si no, a tu viejo le va a crecer una pichula en la frente. Y a tu viejita no. No, a tu viejita no, porque con la viejita no se juega. ¡No, no, 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 no! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! Me está gustando más de lo que creí esto, loco. Son cinco locuritas que vamos a grabar para bajar la pepa y salir a trabajar. ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Chivolo con anemia! ¡No te preocupes más! Con estos videítos seguro reirás. El dragón, pero... ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco, sin condón! Este es el iceberg de los sucesos... Ni comienza el video, ya me acabo de risa. Perú, nivel uno. Huayco devastador. Si eres europeo y no sabes de lo que se trata un huayco, entonces déjame explicarte. El huayco es una más... Estoy teniendo todas las putas referencias que está poniendo. ...enorme de lodo y peñas que las lluvias torrenciales desprenden de las alturas de los cerros que cuando caen los niños provocan desbordamiento excesivo, arrasando con todo y dejando una cochinada a su paso. Los huaycos han provocado daños inimaginables a las personas que son aledañas a los cerros o a los ríos, pues cuando ocurre este fenómeno natural, los daños hasta en ciertos lugares... Y sí, luego el daño, digo, este año pasó, ¿no? ...tal como puedes ver en estas imágenes. Se dice que el huayco más desastroso sucedió en el 87, donde según datos estadísticos, más de mil viviendas fueron destruidas, más de 100 personas fallecieron, decenas de personas sepultadas vivas y cientos de campos de cultivos quedaron en la ruina. Un huayco en el Perú es sinónimo de desastres. Es sinónimo de cholo. Oye, puta, iba a decir una reflexión. Que iba a decir que... ...igual no aprendemos, loco, porque la gente sigue haciendo sus casas de mierda. ...friajes mortales en Perú. El friaje... Sé que por necesidad, pero siguen construyendo al ladito de los ríos. ...perú. Esta incursión de masa de aire frío y seco se presume proviene de la región Antártica. Puno, Ayacucho, Cajamarca y Junín son uno de los departamentos que suelen tener más serranos en el Perú. Pero no solo eso, es uno de los departamentos que son más afectados por este fenómeno. Uno de los viajes más extremos se dio en julio del 2002 y tanto la sierra y la selva del territorio nacional fueron afectados por los efectos de una perturbación atmosférica de origen... ...homosexual. Los viajes vienen de la Antártica, se intensifican con persistentes nevadas y granizo, dejando a miles de personas afectadas, muchos fallecidos y muchos gays. ¿Cómo olvidar esas llamitas confinadas, esos pantalones tiesos? Se pone... Se está hablando de un tema serio y se pone... Y esos pobres chiquillos pasando frío con su moquito verde, bajo la espera de una ayuda y una promesa que algún político en algún momento les hizo llegar. Pero claro, todo se quedó en promesa. Nivel 2. Sucesos paranormales en colegio. Y no lo explico. Presta mucha atención mi querido chamo con anemia que está suscrito al canal, ya que lo que te contaré a continuación es el mejor registro, por no decir el único, de una actividad paranormal. Una actividad demoníaca grabada en Perú, en un colegio de San Juan del Urigancho. Ay, señor Barbita, seguro es una balacera, pues. Ahí son bien así. Son bien violentos. No como en mi San Isidro querido, como en mi Miraflores querido de mi corazón. Ya, a chambear, a chambear. No, cachimbito. La violencia y la pobreza son parte de este circuito, pero también los sucesos paranormales. Y no te estoy hablando de videos cojudos que andan rondando por internet, ya que este es considerado como un señor video. Tanto así que la familia Warren publicó un tuit diciendo Asumare, qué miedo, madrecita. Asumare, esa posesión demoníaca sí que está bien seria, batería. En el 2014, el canal de Dark Elias subió un video mostrando las instalaciones de su colegio en San Juan del Urigancho, donde todo estaba bien. Yo nunca me enteré de esto. Pronto, los alumnos empezaron a notar movimientos y sonidos extraños que venían del pasadizo. Algunos pensaron que era parte de los mareos causados por su anemia, por su desnutrición y por sus obvios parásitos intestinales. Pero no. Se trataba de fantasmas, de demonios que estaban ahí para... Para asustar a nuestros desnutridos tan queridos de San Juan del Urigancho. El autor del video jura que esto fue verdad y que se llevó el regaño del director por mostrar este video. Sea real o no, este canal no se dedica a subir videos continuos y deja completamente en ridículo a varias producciones peruanas de terror. Y sí, te estoy hablando de ti, oye, Cementerio General. ¡Qué película de mierda! Lugares malditos. Toda la medida de películas de terror son así. Según creencias populares, leyendas y mitos generados en nuestro país, hay lugares donde la gente jura, jura y rejura, que están malditos porque mucha gente fue testigo de hechos muy siniestros. Como por ejemplo la piedra del diablo en Barrios Altos, donde cuenta la leyenda que no se sabe... Esto lo vi en un video también. ...y cómo llegó esa piedra al lugar. Un día, mientras el diablo se encontraba retirado de hacer maldades y había decidido hacer una vida nueva en Perú, para su mala suerte. Se topó con una procesión. Procesión con poder divino. Que hizo que el diablo se arrepintiera y volviera a sus parcelas infernales en el averno. Mediante el agujero de la piedra, que resulta, era un portal secreto. ¡Ah! ¡Pero qué coincidencia! Hoy en día, nadie ha podido mover esa piedra, ya que es el punto exacto donde los borachos hacen su pichi y los perros botan su caca. ¡Increíble! ¡Caca demoníaca! También tenemos a la Casa Matusita, la Casa Embrujada de la Huaná, la Fortaleza de Real Felipe, que en realidad ya son historias muy rebuscadas, que se han hablado hasta el cansancio. Como una leyenda, ¿no? Pero como dato curioso, se dice que el Palacio de Gobierno también es considerado como un lugar maldito en el Perú. ¡Pero no! ¡No porque destituyen a los presidentes o terminan presos! ¡No! Según nuestro ya fallecido expresidente Alan García, afirmó que más de una vez había presenciado fantasmas y escuchado voces que le decían... ¡Dispárate! ¡Dispárate! ¡Dispárate y que todos te vean! ¡Y él decía! ¡No! ¡No! ¡Aléjate vos! ¡Aléjate! ¿Será acaso este el motivo por lo que todo ocurrió? ¿Será acaso que el Palacio de Gobierno del Perú está maldito? Nivel 3 Gigantes en el Perú Y ahora sí nos vamos a poner serios, muy serios, ya que lo que te comentaré puede que sea o no real, pues hablan de que en tiempos antiguos existieron y visitaron seres gigantes el Perú. Según la Biblia, desde los tiempos antiguos se describen a los gigantes como los amorreos, los emitas, los somzomeos y otros seres que fácilmente podrían medir más de 2 metros de altura, según las sagradas escrituras. Y según historiadores, dicen que en el Perú existieron estos legendarios seres que se presumen no sufren una patología, sino que era un atributo natural por parte de ellos. Relatos que se hablan desde el Incanato, donde estos seres eran llamados como los gentiles, porque eran descendientes de dioses, eran muy altos, de contextura fibrosa y rubiosos. Por otro lado, según el Inca Garcilaso de la Vega, uno de los primeros informes de gigantes se da por el conquistador Pedro Cieza de León, donde escribió que hombres gigantes desembarcaron cerca del campamento de los conquistadores. Se dice que eran tan grandes que los hombres normales llegaban solo a sus rodillas, se alimentaban de todo e incluso se comían a los enemigos del lugar. Nos borraron el cerebro igual que en el Anteco Titan. En 1943 hubo registro de otro conquistador llamado Juan Olmos, que excavó antiguos enterramientos, donde se dio con la sorpresa de que habían huesos de personas de muy grande estatura en el Valle de Trujillo. Una vez yo me lo crucé caminando por el centro del IME y me dijo, ¿qué es eso? ¡Es el hueso de un gigante! Y yo le dije, ¡no! ¡Es mi pichula! Yo visité Ganímedes. Este suceso impactante debe ser tomado con pinzas, ya que para muchos este es un relato fantástico como para otros, algo que pasó realmente y creen en las palabras del autor. Josip Ibrahim fue un novelista peruano, autor del libro Yo visité Ganímedes, publicado en 1972, y provocando toda una fiebre por el relato del autor. Este cuenta que un día su amigo Pepe, quien acababa de estar viudo, quedó un día en reunirse con el autor, pues este siempre los frecuentaba. No había Messenger, no había WhatsApp, y dijeron, ¿sabes qué? ¡Nos vamos a ver acá en la pileta! ¡Y nunca llegó este maldito Pepe! Pasaron dos semanas y se apareció. Le contó al autor que había visitado la luna de Júpiter llamada Ganímedes, donde había... Esta parte ya está fumada ya, ¿no? Muy sabias, para nada violentas y altas. ¡Muy, pero muy altas! El autor fue muy directo con su mensaje y era muy específico con los detalles. Incluso contó que cuando se encontró a su amigo Pepe, este estaba tirado en lo que ahora es la esquina de aviación con Angamos. Tenía los ojos rojos, se había hecho la caca, estaba vomitado con ropa vieja, y tenía un polvito blanco en la nariz, que ya estamos seguros no era cocaína, sino que era detergente para lavar ropa de perro. Que en ese entonces era muy usado en el mercado peruano. Y hablando de mercado, suscríbete al canal de mi brother Henry Loyola. Ese mente va a enseñar cómo ser un crack en las finanzas. Un líder. Yo no recuerdo crecer la victoria. El valor de la verdad. Ok, esto sí va más en serio. Uh, esta es la de la chica que... No, mentira, mentira. Y también sigue la Dentista de la Madrid. Sí, esto sí es real. Y es triste. Este programa era conducido por un gay. Un gay pelado. Con tan solo 19 años de edad, Ruta Lía Sayas compartió muchas mentales que dejaron sorprendidos... Eso no sabía. Tiene pinta de 19 ni cagando, pero... Ok. Una de las preguntas que se le hicieron a la concursante era que si realmente no trabajaba en un call center, sino que en un nightclub... Para la mierda, los 19 ya trabajó en un nightclub, pito. Después de esta declaración, el novio no quería escuchar más. También mencionó, o al menos insinuó, que podría haber trabajado en el negocio más antiguo del mundo. Hicieron tantas preguntas bochornosas y hasta posiblemente humillantes que le hicieron ganar la cifra de 15 mil soles. Después del programa, la joven de 19 años buscaba seguir adelante, pero su novio no podía olvidar la humillación pública que había sufrido. ¡Hala! Por lo que hizo un lugar para vengarse de ella. Mediante engaños, fue drogada, violada, asfixiada y golpeada por este maldito, por este aberrante, que debería estar preso. Como mínimo, un suceso que... Puta, y lo peor es que lo hizo luego de que habían acordado dividirse el dinero, creo. Voy a morir. O sea... Ya fue. Está bien pendiente, hijo. Reporteros de la agencia de noticias de Andina registraron las últimas palabras de Joby Herrera, un joven de 20 años que falleció en el incendio de las Malvinas aquel jueves 22 de junio del 2017. Él junto a su amigo Jorge Huamán Villalobos trabajaban encerrados con candado... Oh, esto también está feo, man. Esta es una llamada que tuvo, ¿no? Ok, a partir de acá ya está lo serio, ¿no? ...deciando Toto el incendio. Decidieron responder a la llamada de su tía, cual últimas palabras fueron... ¿De dónde estás? ¡No, no, 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 no. ¿En qué piso te encuentras? La llamada se colgó Todos nos quedamos impactados Porque este fue uno de los incendios más grandes Que se ha registrado en la historia del país El fósforo al suelo Había provocado toda una total tragedia Ya que anteriormente Se había derramado tíner por ahí El suceso generó también mucho escándalo Por explotación laboral Ya que trabajaban encerrados en el local de lunes a domingo Y se dice Que generaban más que 100 soles a la semana Y a veces Un poco más que 50 soles Nivel 5 La mayor tragedia del fútbol Los desastres naturales Como el terremoto Los huaicos El friaje y la cena Son fenómenos que no se pueden prevenir Por su connotación natural Pero las novelas que se acercan Fueron muchas veces producto de las negligencias Y las malas elecciones El 24 de mayo de 1964 Perú y Argentina Se jugaban en el Estadio Nacional de Lima Ante más de 47 mil personas En el pase de los Juegos Olímpicos de Tokio Un gol anulado a los locales Terminó degenerando en una violenta protesta Por parte de los aficionados peruanos Que tuvo una durísima respuesta policial Un aficionado habría bajado al campo Para agredir al árbitro Luego otro bajó a agredirlo con una botella A falta de garantía Se suspendió el partido Botellas, piedras, butacas Todo llovían Incluso tu abuela Fueron arrojadas Brutalmente por la hinchada peruana La policía en respuesta Decidió soltar a los perros Y botar bombas lacrimógenas El resultado Miles de personas intentaron salir del estadio Por las puertas que estaban cerradas Muchas mujeres y niños fallecieron Aplastados por el tumulto No todo acabó ahí Los hinchas que salieron Empezaron a cometer actos vandálicos En las afueras del estadio Incendiando autos y buses Provocando disparos Por parte de los efectivos policiales El resultado dejó alrededor de 328 muertos Y más de 500 heridos Un error que quedará plasmada En la historia de la Perú Incidente en Mesa Redonda Mesa Redonda era conocida por su excelencia Por su comercio de fuegos pirotécnicos Por la gran cantidad de cholos Pitucos Selváticos Que ahí se cuentaban Ahí están leía al pincho que los pone Aunque ya se consideraba Una zona de alto riesgo ¿Qué tal licenciado? Oye, en serio El bot no sirve, ¿no? Seguían circulando por ese lugar Por esa estrecha A instantes de realizarse La demostración de un artefacto pirotécnico Hecho por un vendedor informal Cerca a una tienda de pirotécnicos Se provocó Una explosión total de pirotecnia Hasta llegar a los almacenes De dicho material Fue difícil la evaluación Fue difícil la evacuación De las tiendas Ya que circulan varios vendedores Y clientes en calles Muy, pero muy angostas Lo que complicó La labor de los bomberos Para extinguir el incendio Muchas personas Quedaron calcinadas Como 277 más o menos 247 termitaron heridos 137 sufrieron cremaduras 45 asfixias Y 38 politraumatismos Sin duda La tragedia más grande Que ha sacudido al Perú Y hasta aquí el video De hoy día Recuerda que si no Te suscribes al canal Y activas la campanita Ok, fue un video Que me ha hecho Tener varias Preguntas Acerca de cómo Hace los videos Porque De la nada Metía chistes random Pero En general Me ha gustado Loco Me va a suscribir Con mi otro canal Es que acá En este canal Sigo puro Cosas de gaming Pero ok El Barbas Ahí en la descripción Estará su video Probablemente Esto si lo suba Así que nada Se cuiden gente Soy Sigo Se los dejo Gracias Sigo